Bueno, la verdad que satisfecho, un concurso muy bonito, muchos participantes, mucho compañerismo, que eso es lo que buscamos al final, es compartir nuestro trabajo en campo, el crecimiento que estamos teniendo en estas razas lecheras, y la verdad que contento, contento con la organización de Asoceú con este concurso, y contento con mi gente, con mi personal que está haciendo, como se dice, tripas cuajos todos los días, durmiendo menos de cuatro horas para poder atener los animales, y esperamos que el concurso se siga llevando con la misma amistad entre todos, es un compañerismo muy grande que estamos viendo en el concurso, todos apoyándonos unos al otro, porque en verdad este es un concurso de amistad, donde hacemos todo lo mejor por la raza. Háblenos un poco de los animales que están participando, ¿de qué raza?, ¿cuántos años? Bueno, tenemos una vaca, hembra joven, menor a 36 meses, tenemos una vaca en vaca joven, que está con 44 meses, y tenemos dos en vaca adulta, una con 69 meses y otra con 49 meses, entonces veremos, estamos llegando hoy a las 2 de la tarde a la mitad del concurso, y miraremos cómo termina y festejaremos todos juntos, gane quien gane, porque al final todos somos amigos y es un concurso sano, como digo, por el bien de la raza. Estos animales son preparados con meses de anticipación, ¿cuántos meses de trabajo para llegar al concurso? Bueno, estos animales vienen haciendo trabajo ya 30 días en la propiedad, y estamos muy contentos con los resultados, las vacas están yendo muy bien, están respondiendo, también gracias a Dios por el clima nos está ayudando bastante, no hay el exceso de calor, y bueno, esperaremos los últimos 6 ordeños que faltan para felicitar al ganador que lo logre. ¿Participan de juzgamiento también? Sí, participamos en juzgamiento con 16 animales, primer año que Grupo Rojas completa un equipo para traer, porque como digo, somos nuevos en la raza, estamos recién hace 3 años con animales registrados, entonces vamos a participar casi en todas las categorías.